El tono de... Ah, ¿sí? Yo decidí Hacer espacio En mi memoria Una ventana Una ventana Una ventana Una ventana Y mi confianza Que se apagó Como el sol que se metió ¿Estás vivo? Ya no les tengo Ni media alegría Ni Dios sincero Te decidí No puede ser A mis neuronas más sensatas La que yo aparte De mi tremenda Quieres más Te decidí Cínicamente A mis amores Recurrieron La voz que me asume No contestaron Que sus amores estaban ahí El hombre pendejo Débil sexual y sin talento Pasado un tiempo Menos pendejo al fin lo entiendo Pude encontrarme Con un amor Perpetuo Cuando un espejo Se atravesó Frente a mí Te amaste el alma Pero amo más A cada paso que me trajo Hasta aquí Yo soy un todo Y no la suma De mis partes Perdón Dios Que suena por mí Por la vida Padre nuestra Estás en la tierra La guala clave Es esta tierra A la sección Por la galaxia Y de la galaxia A mi existencia Música Música Gracias por ver el video.